¿Cómo se decía que no se podía hacer que la Tierra, que algunas cosas orbiten a la Tierra? Miren esto. A veces las lunas pueden chocar. Pero miren, incluso le están orbitando asteroides. ¡Una pelota de B-B-B-L! No sé qué es eso. Incluso le están orbitando asteroides y no le pasa nada. ¿A qué tal? Miren, miren. Esto, ah, no, no es un asteroide, es una pelota. ¿Sí? ¿Qué es eso? Entonces, ¿y si le pagamos una luna a la luna? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé cómo le hice, le conté solamente a la luna con como 80 armas y quedó así. Solamente pausen el video y verán cuáles cosas les he tirado y así pueden hacer que orbite la Tierra más lunas. Esto es increíble, papi. Así que vamos a hacer que orbite dos lunas ahora. Bueno, dos lunas normales, ¿ok? Hay que apagar directamente la luna para ver si me funciona otra vez. Vamos. ¿No? ¿No? ¿Puedes? Uf, la rosa. ¿Ahorita? Según detecte. Según detecte. Hay que bombardear. Hay que tirar de conchita. Este es el lado oscuro de la luna. Aunque no parezca este. Este es el lado oscuro de la luna. Este siempre apunta al sol. Ya que la luna ni gira. Si se averiguiera sin impactos meteorito. ¿Viste? Yo creo que hay que dejarlo hasta que la luna está en la mitad de la Tierra. Como por acá. Por aquí. Por aquí. Por aquí creo. Bueno, vamos. Tenemos que apagarle como por una esquina. ¿Qué? Hay que apagarle en la esquina para que no golpee a la otra luna. Que sí se logre que sean cosas. ¿Sí? ¿Sí? Guarraquí. Guaguá. Guaguá. ¿Y la otra luna? No. 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 pero hay no entres vamos a dejarlo toca algún minuto y paro a nada un cosanito ahora si un cosanito está orbitando a la tira ahhh ahhh vamos a acompañarlo estamos entrando por el último ahhh 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 Solamente murieron 153 millones de personas No sé si no es verdad Opa Oye Sí Y él va a moverse Pero a la velocidad de la luz Un eclipse roto Miren un eclipse No dejes ciegos Ahora ya no pueden ver videos No hacen crámenes No hay un eclipse No hay un eclipse No hay un eclipse Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Y ahorita Tú puedes dormir Entonces por acá pueden estar A ver si tienen el permiso de instalar el video Y ver qué es Bueno, mejor no lo hagan Es esta cosa Dice que se me dio una ratita Y dice que se me dio una ratita ¿Para qué era eso? No me escucho No hay un eclipse No hay un eclipse Pero... Eh... No me importa Pero voy a enseñar esto Se me dio una ratita No hay un eclipse Los planes están por orden Mercurio, Peña, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno Son los más grandes ¡Hola! ¿Esta puto no era así? ¿Lo le pongo? ¡quisitos! ¡Noooo! ¡Hola! ¡Uy sí! ¡Qué rápido! que es un hilo diferente y en su boca veloce de aquí va a ser otra cosa que debo explicar pero se podrán dar cuenta yo hice solo este así que les va a gustar y con todos estos errores por ejemplo, hice las mangas pero creo que para ti esto no me acuerdo pero la primera historia primera historia yo subí en la primaria y yo quería desplazarme de los cazafantasmas me encontraron uno de estos trajes con los cazafantasmas y tenía que verlo pero hay una cosa de todo ese traje que era real y eso era el hábito y eso es una broma y es algo que me estoy inventando hace unos años era una combinación entre slang y moco y 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